...y fue con éxito en Defensores Unidos con su triunfo por 3-2. Nos vamos a Rosario para ver un partidazo. Ganó el carcelero el equipo de Villa Devoto. Todo el show del ascenso en nuestra pantalla. La Madrid le ganó 3-2 a Argentino de Rosario. Este es el gol de Fabián Galfarascoli para generar la Madrid. Nicolás Canesa. Los cuatro del segundo tiempo. Empata para Argentino de Rosario que se salvó con lo justo de la promoción también. Damián Jiménez volvió a poner en ventaja. Al carcelero, al equipo vestido de rojo. Tras la salida en falso. Este es el gol, el 2-1. Gustavo Romero, el goleador de la Madrid. Ponía el partido. 3-1, anotando además su gol número 12. Ahí está el gol de Romero, un golazo. Y ese kill toma sin y descontó para Argentino de Rosario el saladito. Entonces cayó como local. 3-2. Repasamos. Esta primera C. El campeón Villa San Carlos. Descenso para Cañuelas. Y la promoción la va a jugar el Cadu. El equipo zarateño que ahora dirige Dijú.